¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de YouTube? Mi nombre es Brian Flores. Hoy tocaremos un tema de mucha importancia para muchas personas que están acá en este momento, en este canal Flores Entertainment, viendo este video. Así como dice el título, en esta charla que hoy tengo con Jorge Duarte, nos centraremos en la importancia de no la discriminación de perros potencialmente peligrosos. Jorge Duarte, bienvenido, especialista veterinario en toda esta rama, ¿sí o no? De los canes. ¿Cómo estás Jorge? Pues encantado de estar acá acompañándote en este proyecto. Algo muy bonito, algo muy importante porque es un punto de referencia para obtener información y poder crear nuestra mascota de la manera adecuada. Porque es un punto de que no le ponemos mucha atención, solo nos proponemos tener un perrito, un cachorrito, pero muchas veces no investigamos cómo hacer de que ese animalito sea socialmente aceptado. Muchas gracias Jorge. Yo publiqué recientemente en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, qué piensa la gente, cuál es el factor fundamental cuando estos perros potencialmente peligrosos reaccionan de una manera tan agresiva. ¿Es la educación? ¿Es su genética Jorge? Bueno, para empezar, cada perrito desde que nace ya viene cargado con un pool genético. En su sangre trae referenciado ya comportamiento, habilidades, temperamento. Y nosotros, una vez que lo agarramos ya a los 30 días, a los 45 días, venimos a comenzar su etapa de aprendizaje. Aprendizaje que va desde la manera en la que se va a relacionar con otras mascotas, con nosotros en la casa y con la sociedad, o sea, con las personas que encontramos en la calle. Entonces, es una etapa que se le denomina el imprinting. El imprinting es los primeros días de vida del perrito donde él recoge toda su información de cómo él se tiene que comportar en su vida diaria. Cómo es que él se le va a dar de comer, en qué momento, cómo es que va a reaccionar a determinadas situaciones. Y es el momento en el que nosotros nos tenemos que esmerar en no ser ni sobreprotectores, ni agredirlo demasiado porque va a ser un animal que se va a criar con un instinto de protección. O sea, siempre va a estar agresivo a la defensiva. En Nicaragua hubo, yo creo que fue en enero de 2018, que fue el problema de Zeus, este perro de raza Pitbull, si no me equivoco, atacó a tres personas en un solo momento. ¿Verdad? Fue el problema que se salió de la casa, se fue a un salón de belleza, atacó a una niña, atacó a la, atacó a la mamá de la niña, después se fue a una ferretería y atacó a un personal de la ferretería, ¿no? Fue totalmente viral, todo Nicaragua tuvo que ver, hicieron marchas personas, amantes de los perros. Y sin lugar a dudas, Jorge, ¿cuál fue el problema ahí? Ok. Zeus era un cachorro de la raza Pitbull, que ya había mostrado problemas de comportamiento desde antes de que sucediera ese caso. En el caso de Zeus, considero yo que fue una combinación de factores. El perro se mantenía tal vez en la casa un poco ansioso, lo voló a escaparse. Una vez en la calle, todo el medio ambiente fue como adverso hacia él. O sea, el perro vino, se perdió el control, se puso agresivo. Posiblemente, cuando llegó al salón de belleza, hubo una reacción de grito. Porque hay que ver la reacción que tenemos nosotros al frente de un perro de esas magnitudes. Muchas veces, con solo verlo, nosotros nos asustamos. Y podemos caer en histeria. Esa histeria de la que hablamos puede hacer de que desemboque en una reacción no deseada hacia las personas. Entonces, posiblemente estaba el niño, entró el perro, no sabemos si lo podía ir. Tal vez solo alfatear o algo. Pero la misma reacción de la madre pudo haber hecho de que él atacara. Ok. No lo estoy afirmando porque no estaba presente. Pero sí, es una suposición de que pudo haber desencadenado la agresividad. Luego, cuando lo comienzan a golpear y comienzan a agredir, el perro vuelve su furia hacia la madre. Buscando, pues, cierta defensa. Sí. O, porque él no es que tal vez lo atacaron, sino que él se sintió atacado. Se sintió atacado. Un simple grito, un simple gesto puede ser tomado por una mascota como una agresión. Ahora, salió de ahí, pues, eso significa que no estaba tan descontrolado. Porque un perro pitbull tiene la capacidad de prensar con sus dientes y no soltar hasta que él logre quebrarte tal vez la extremidad o hacer un daño irreversible. Sí. Entonces, él logró salir de ahí hacia el otro local. Así es. En el otro local, yo veo el video de que desde que él entró, lo comienzan a agredir. No se escuchan en lo que es el audio. Igualmente, te digo, un grito, una palabra puede ser tomada como una agresión por el perro. Y si vos te fijás en ese video, levantan de pronto un cuartón, una regla. Entonces, eso es una franca agresión hacia el canino. Él, lógicamente, se va a defender y va a agredir. Entonces, ahí hubo un mal proceder de los propietarios porque nunca tomaron las medidas, tal vez, para evitar de que se diera ese escape. Y hubo una falla de las personas agredidas porque no supieron manejar la situación. Porque quizás si las dueñas hubieran entrado a ese lugar, no hubieran tenido que matarlo. No hubieran tenido que agredirlo de esa manera. En mi caso, mis cachorros, yo siempre los mantengo con su collar de ahorque. Porque si llegara a pasar un día que ellos se salgan, yo tengo cómo evitar de que ellos ataquen. Tengo cómo sujetarlos y tengo la manera de cómo hacer incluso de que ellos suelten cualquier persona que estén mordiendo. Así es. Aunque ellos hacen bastante caso hacia mi ojos, hacia mí. Entonces, tengo un control bastante fuerte. Pero siempre no está de más tener medidas de precaución. Claro. Medidas de precaución que vamos a tomar en este momento para todos ustedes. Yo teniendo una raza pitbull, pongámoslo. En un pitbull, ¿qué medidas de precaución debo de tomar yo, él aún estando cachorro? Bueno, para que él crezca y no sea agresivo y no caiga en la situación que cayó Zeus. Bueno, lo primero sería la socialización. Mientras completamos el plan de vacunación que el perrito tiene que tener, nosotros podemos ir haciendo de que otros cachorros se vayan relacionando con él. Que todos los miembros de la casa se relacionen con él. Que no le quieran sacar su lado malo. Por ejemplo, es muy común ver a los niños o incluso personas adultas jugando con el perrito a pegarle. Y que el perrito se ponga bravo. Ah, mira qué bonito. Muerde. Mira cómo ladra. Mira cómo se pone bravo. Se ponen ericitos y todo. Eso es algo malo. Porque el perro va a sentir que le estás estimulando la agresividad. Desde que vos le pegas en la cabeza o vos le das en la boca o vos lo estás molestando, el perrito te está dando señales. Su oreja hacia atrás comienza a gruñir. Son señales de que él es incómodo. Esa incomodidad la va a ir mostrando a lo largo de su vida. Sí. Y va a tomar siempre él de que vos le estás induciendo a que seas enojado. Que muestres agresividad. O sea, que a vos te complace de que sea enojado. Él va a percibir el positivismo tuyo cuando se pone él enojado. Sí. Luego eso va a pasar de una simple gracia a un acto tal vez en el que sí te mordió. Entonces cuando ya te mordió ya él vio de que lo dejaste de molestar. Entonces va a relacionar de que si te muerde no vas a estarlo molestando. No voy a estarlo molestando. Entonces es una secuencia. Primero no inducirlo a que seas agresivo. Una vez que es agresivo evitar de que vaya a morder porque cuando te muerda vos te vas a dejar de hacer esa actividad. Él lo va a tomar como una defensa. Ah, si yo no muerto él no me va a molestar. Sí. Entonces después cada vez que te vea te va a querer gruñir o te va a querer morder. Sí. Entonces todo eso lo venimos estimulando a un perro de una manera tal vez inconsciente. Lo otro que debemos hacer con él, bueno que lo juegue a toda la familia, es sacarlos a caminar. Porque son perros con una fortaleza física muy grande. Son perros que necesitan salir a caminar, quemar energía y necesitan sacarse toda esa ansiedad de estar encerrados. Así es. Aunque lo tengamos en la casa suelto pero no es el lugar óptimo para que él queme su energía, para que pueda correr, que pueda jugar. Entonces es muy importante salir a caminar con él. Así es. Sacarlo y que las personas lo vean. Así que ya saben, medidas de precaución. Estamos viendo ahí en imágenes la caminata. La caminata, ¿quiénes van a participar? Hay clubes de la capital, Managua, que van a venir acá a Tipitapa, se van a anexar. ¿Quiénes estarán siendo partícipes, Jorge? Bueno, la caminata que estamos organizando para nosotros, normalmente ha sido asumida la organización por Fundación Amarte. En esta ocasión, por la situación política, Managua está un poco con miedo a la gente de salir. Tipitapa, en esto de las marchas, hemos tenido la experiencia que siempre responden los amigos. Por contactos que tenemos también con los otros clubes, ellos nos apoyan. Saben de que nuestro interés no es ni comercial, ni político, ni de ninguna índole, sino más que todo, luchar y dar información de que los perros bien manejados son un excelente compañero. Entonces, ellos nos vienen apoyando desde Huaco, personas que vienen de Ginotepe, personas que vienen de Managua, de Granada. Hay de diferentes ciudades de Nicaragua. Todos nos vamos a dar citas el día de mañana, 29, y vamos a mostrar quizás nuestros mejores cachorros. Ahí son clubes de perros de raza pura y igual hay personas de aquí, del club local, del club People Tipitapa, de que van a llevar sus perritos people con todas las de ley. Y hay personas que nos van a acompañar incluso con perritos criollos. O sea, todos son bienvenidos ahí. Todos son bienvenidos. La información es para todos. Hoy puedes tener un criollito, pero mañana puedes acceder a un perro de raza. Entonces, la información es para todos. La información, el mensaje que llevamos es para toda la población. Tanto de Tipitapa como Nicaragua y el mundo. Pues por eso, el mismo día, que es el último domingo de julio, a la misma hora en todas las ciudades, se hace esta marcha. Así que, no a la discriminación de estas razas, de estos canes. Ellos también pueden ser un excelente compañero, como lo decía Jorge. Jorge Duarte, síguelo en Facebook. Y también Veterinaria Esquipula, ¿no? En Tipitapa. Síguelo en Facebook, en sus redes sociales. Contáctalo. Sé parte de este mundo, porque también tenemos que acoplarnos, ¿no? Tenemos que adaptarnos a todos nuestros problemas cotidianos y todo. Y qué más, ¿verdad? Que siempre en nuestra casa tenemos una mascota. Y sepámoslos a instruir, hombre. Seamos conscientes de lo que vamos a hacer día con día. Bueno, Jorge, entonces, muchas gracias por estar acá conmigo. Esto es Flores Entertainment y, excelente, espero que les haya gustado el video. Yo soy Brian Flores y nos vemos hasta la próxima.